¿Cómo se trata de poder ofertar en prescripción programas académicos consecutivos de grado y máster? Consecutivos porque se trata primero de tener un grado y después poder acceder a un máster. Se trata de másters que habilitan para profesiones reconocidas y que de alguna manera los alumnos desconocen su perfil antes de acceder a la universidad. Lo que se pretende con esta acción es visibilizar este tipo de másters que deberían de ser cursados una vez acabado el grado. Se quiere visibilizar recorridos que son vinculados. Existen lo que en esta universidad llamamos grados de referencia para poder acceder a determinados másters con una prioridad determinada. Estamos hablando de másters que habilitan para profesiones reguladas, donde normalmente es más común en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. La idea es que la universidad se comprometa con el alumno que haya mostrado la voluntad de hacer este recorrido, de manera que cuando el alumno acabe el grado tendría reserva de plaza en el acceso al máster. Pero este compromiso por parte de la universidad no implica obligatoriedad por parte del alumno de hacer el máster. Es decir, el alumno en cualquier momento puede decidir que solo hace el grado o puede perdonar el programa completo. Es muy importante hacer resaltar también que los alumnos que no se registren en este recorrido de programa de grado y máster no significa que no van a poder hacer el máster. Lo van a poder hacer igualmente una vez acaben el grado y cumplan con los requisitos de acceso. Como digo, esta acción lo que busca es visibilizar y fidelizar al alumnado, que es algo que hasta ahora veíamos que no se conseguía con una prescripción únicamente del grado. Gracias por ver el video.